bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo de toda aquella retro gentuza variada hoy jugamos a un juego de super nintendo catalogado con tres estrellas sobre cinco en nuestro libro de super nintendo favorito la biblia de super nintendo es un juego que bueno de alguna manera elegido al azar lo he visto por ahí en una lista de juegos y no sé qué qué bueno me sorprendió no me acuerdo ya y digo no lo conozco y lo llevo al canal vale estamos viendo la intro el juego se llama a lo vais a ver room saber y vamos a ver qué tipo de juego ya ni me acuerdo porque me sorprendió lo apunté digo y este juego tengo que probarlo pero no me acuerdo yo bueno pues los que más saben de la historia pues si yo tengo la posibilidad de elegir a un hombre una mujer en un videojuego siempre elijo a una mujer vale vamos a ver vamos a jugar en norteamérica ahí tenemos salto dos que pasó salto y por qué no no tiene doble salto tiene un salto así un racheo racheo igual con el l esto es una especie de magia o algo así vale lo típico vale venga y ya está salto disparo tiene varios niveles de salto está muy bien eso me gusta mucho vale esto es como una especie de y tener bueno y tener no sería un run and gun quizá plataforma me gusta el salto me gusta el fondo me recuerda un poquito algún juego que me gustan con los misiles a mira y esto le ve este tipo de movimiento y pantalla le recordarán a los que más saben entre recorrerán algún juego sega de sega es muy famoso vale la música en estéreo muy bien muy bien muy del estilo super nintendo pero claro aquí en el vídeo no podéis apreciar el estéreo evidentemente pero está juega mucho con el estéreo y me gusta lo que sí lo que no tiene sonido fx un poco muy no tiene creo bueno tiene ahí y se escucha un golpe no sé que es una explosión pero a mí en esto también lo puedo hacer aquí sí no sé si puedes ir a para abajo vamos a para abajo vale tiene muy poco fx los que tiene bueno pues no están mal se escuchan bien pero muy flojo y muy muy ya me ha reintado se engancha hijo de la matraca drones de la matraca y go down vale no quiero eso no sé lo que será no me gusta que no que tenga tampoco protagonismo los fx que no nos suena me gustaría que se escuchara más profundo más fuerte no sólo alguna explosión así muy 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 raquítica no me gusta mira ahora ya ha hecho ya baja bueno ahora suena un poco y tome me interesa vamos abajo bueno me gusta me gusta eso de que puedas cambiar de de dirección muy versátil en la muchacha en el plataformeo me ha tirado una bomba el tío me he perdido bueno esto parece que va a llegar me gusta los fondos me gusta el colorido y esto qué y para acá ahí está el tío que ya se ha descubierto tiene un lanzallamas en la mano vamos a darle a esto se cree el tío está un poco fácil muy fácil pero bueno no parece que sea un monstruo me gusta que se enganche de todo por aquí vamos a ver si hay algún no aquí el silo que hay me gusta la el scroll de atrás está muy bien gráficamente me gusta quizá el muñeco la muñequita está un poco no se le ve la cara la animación tampoco es muy allá normalita está guay porque puedes tirar por cualquier lado hay enganchas en cualquier sitio eso pues aquí va a venir un avión o qué esto qué no me ha dado me ha dado qué difícil eso no por qué por qué por qué por qué por qué por qué estoy haciendo mal si vamos a continuar no sé qué estoy haciendo mal y esto es la malla pero no sé qué estaba haciendo mal ahí suena como una especie de de espada láser de luz ¿eh? ¿qué ha pasado ahí? ha habido un parpadeo de de pantalla va a mover el avión tiene pinta de que esto va a molar el fondo el fondo esto supongo que rotará a modo 7 ¿eh? me lo imaginaba está bien porque mira el fondo no es negro ¿eh? con el fondo madre mía me gusta la música la música es muy el estéreo está está muy muy conseguido la chavala tiene en los pies tiene uno uff no vea vamos a darle un tunderazo un poquito a ver no me puedo mover ¿no? un poquito el enemigo un poquito raca ¿no? el diseño un poco han querido así como un poco raca ¿no? muy muy ya el avión se ha ido a tomar a fregar que el enemigo no me ha gustado mucho porque me ha parecido como muy bloque muy piedra ¿no? muy poca animación muy poco plástico pero bueno tampoco ¿eh? me está gustando ¿eh? me está entreteniendo ahí ya nos hemos pasado a Norteamérica ahora vamos a la parte de quizá de la India parece parece los guerreros de terracota ¿eh? en China estaremos supongo tiene muy pinta de China ¿eh? los caracteres esos China ahí ya ha cambiado me gusta mucho me resulta fácil ¿eh? vamos a bajar despacito no vamos a dar una patada ahí cuidado con el con el dragón chino este moderno cuidado el mono me parece el mono me recuerda al Toki vamos a bajar por aquí la flecha te va diciendo dónde vas me está pareciendo técnicamente me está pareciendo muy muy bien muy correcto algunas cosas podría estar mejor pero por lo general todo lo que hace lo hace muy bien vamos a coger esto ¿no? todo lo que hace el juego me está pareciendo bien poco raquítico en los FX no de calidad sino de cantidad de me parece que la rotación de esas piedras me gusta la animación me gusta me gusta los planos de scroll ahí el primo de Darsin ve el enemigo un poco raca ¿no? también es muy muy mazacote es muy mazacote no tiene una animación no se le ve orgánico no se lo que habré cogido yo empiezo a coger cosas y no se lo que cojo a ver si le doy al Star nada y si le doy al CD nada o sea vale ahí viene el primo de Goku a ver si tu sabes si tengo que bajar o tengo que seguir para adelante tenía que seguir para adelante bueno ahora con los guerreros de Terracota resucitado alerta alerta cuidado toma ahí está un héroe vamos a darle un tunderazo y no ha servido para nada ey cuidado es un héroe bueno cuidado es un héroe bueno tío es bueno es bueno uy parece Belbon tirando vamos a continuar vamos a continuar vamos a pasarnos ya a esta pantalla y nos da algo que pegó un reventón parece que se ha alargado bueno cuidado para arriba mantenese bueno me gusta el salto muy manejable en el salto ay 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 no vea el tío para arriba para arriba para arriba ay 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 está guay es muy vertical el juego está guay que se pegue en todas partes es muy muy el manejo es muy divertido el manejo de no veas macho aquí te sale cada bicho inesperado que si se nos ha dado bueno seguimos adelante vida ahí viene la cárgola en bicicleta ahí se ha se ha ralentizado un poquito ahí cuando ha habido tanta gente a ver si puedo coger esto está un poco complicado bueno aquí está el monstruo vamos a ver si no me gusta esa está guay, es muy grande muy grande muy no sé a qué tendré que darle voy a dar a ver si con el funderazo ahí le tendré que dar la cabeza cuidado que me da hombre yo es que voy a saco ya total estoy continuando bueno pues ya ahí celda elfo ahí ha muerto bueno pues lo voy a dejar aquí ya ya creo que me hago una idea pues un plataforma mezclado con run and gun es muy muy divertido muy muy colorido técnicamente me gusta técnicamente me parece que todo lo que hace lo hace bien quizás falla un pelín en algunas cosas rácanas en el sonido un poquitín rácanas en los enemigos un poquitín rácanas de animación pero pantalla grande el personaje está bien de tamaño técnicamente el scroll todo está muy bien muy divertido escalar por las paredes y por aquí y por allá no es una no tiene una dificultad elevada está bien hay que aprenderse los movimientos de los F y tal está claro pero está bien se puede jugar a dos players estaría guay jugar a dos players puede estar muy divertido la verdad yo a mí se me queda un poco corta las tres estrellas vale yo lo veo un tres estrellas de los altitos cercano a cuatro quizás me ha sorprendido y me ha gustado la verdad así que si te gustan este tipo de juegos no dudes en probarlo porque creo que te va a gustar venga un saludo y chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!